para saber cómo está el panorama a lo interno de Acción Democrática o de una de sus alas. Para eso nos acompaña esta mañana Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, además precandidato presidencial y militante de Acción Democrática, que por cierto está arribando hoy a sus 82 años de fundación. Buenos días, diputado. Feliz día y contentísimos todos, todos los adecos y las adecas sin excepción, porque somos una sola, de hoy de cumpleaños, celebraremos entusiastas en todo el país, en cada comunidad, en cada ciudad, en cada estado, este aniversario que nos llena de optimismo, porque ese largo camino recorrido, estamos seguros, nos permitirá servir de plataforma para que el año que viene seamos coprotagonistas del cambio que necesita Venezuela, que demanda Venezuela. Diputado, y estos 82 años llegan en medio de divisiones también a lo interno. ¿Cómo está transitando ADE este camino? Entendiendo que hay divisiones, hay planteamientos de unos sectores de ADE que exigen elecciones internas para elegir a un candidato presidencial para 2024. Usted ha presentado su nombre, hay otros representantes que han declinado su candidatura para apoyarlo. ¿Cómo está todo este proceso, el juego interno de Acción Democrática? Yo diría que es un ejercicio de democracia interna típico de Acción Democrática. Es un partido que nació promoviendo el voto, defendiendo el voto, la participación. Así que no tiene que preocuparnos lo que hoy es un sano debate, que culminará sin lugar a dudas con la elección de un candidato o de una candidata, porque las opciones siempre están abiertas, presidencial, que representará al partido y que será, no lo duden, la mejor opción en el proceso que se realizará el año que viene. Así que yo le digo a nuestros compañeros y compañeras que no tengan absolutamente ninguna angustia, que esto es normal en un partido como el nuestro, con tantos militantes, con tantos dirigentes, con tantos hombres y mujeres con credenciales y que saldremos bien de esto. Que en pocos días, semanas, vamos a poder exhibir quién será nuestro banderado, y ese saldrá a conquistar corazones y votos, que es lo que en Venezuela va a garantizar que se produzca la construcción de un país diferente. ¿Se han escuchado esas solicitudes de algunos representantes de Acción Democrática para que se realicen estas elecciones internas? ¿Hay posibilidades reales de que eso ocurra? Porque varios de los dirigentes por aquí han pasado y han dicho que Bernabé estaba cerrado a esa posibilidad. ¿Cuál es la actualidad a lo interno? Bueno, hablo por mí, yo tengo la absoluta convicción de que Acción Democrática se respetará como siempre se han respetado los estatutos, que son bien claros, pero también la ley y la Constitución. Y además tenemos que dar el ejemplo de lo que significamos. Si nacimos defendiendo la democracia, promoviendo la democracia, forjando la democracia, lo menos que podemos hacer, y lo vamos a garantizar, es que internamente se dé ese ejercicio sano de democracia. Por mi mente no pasa, jamás ha pasado la posibilidad de que no hagamos honor a lo que es nuestra historia. Mientras se ponen de acuerdo, ¿qué se está haciendo desde Acción Democrática en esos recorridos por el país, o en esa necesidad más bien de escuchar los problemas de los ciudadanos venezolanos? Bueno, tú lo has dicho, lo que más estamos haciendo es escuchando, porque sería algo que en Venezuela se necesita, es que la clase política escuche, escuche a tantos venezolanos y venezolanas que quieren expresarse, que quieren hacer conocer sus tantas necesidades. Entonces, recorremos el país, ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, levantando una especie de inventario de las tantas necesidades y problemas que nos plantean, y a la par hay equipos que están trabajando, unos con el diseño de una nueva tesis programática, doctrinaria, y otros culminado, el diagnóstico país, con la preparación de lo que serían nuestras propuestas de gobierno, porque estamos convencidos de que no se trata solamente de presentar un abanderado al país, sino también de presentar propuestas, porque hoy lo que más necesitan los venezolanos y venezolanas es oír, analizar, evaluar las propuestas de cómo vamos a lograr salir de esta dramática crisis que enfrentamos. Y entre esas propuestas, ¿qué prioridades figuran, diputado? Le consulto, porque muchas opiniones, muchos nombres se escuchan por ahí, pero pocas son las propuestas que escuchamos. Bueno, en el caso nuestro lo hemos dicho una y otra vez, nuestra prioridad es la economía con inclusión social. Nuestra absoluta prioridad, y es de los primeros que abordaríamos, es la mejora, dignificación, es la palabra correcta, de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, la apertura de la economía para garantizar inversionistas privados, nacionales y extranjeros, la recuperación de Venezuela, el respeto a las libertades fundamentales en el país, la recuperación de los servicios públicos, una larga lista, pero que es posible abordar y resolver en la medida que juntos podamos después gobernar. La política exterior de Venezuela, ¿cómo debería ser a su juicio en un eventual cambio de gobierno, diputado? De absoluto respeto y promoción de las relaciones con todos los países del mundo, pero especialmente con los que históricamente hemos estado bien conectados, bien relacionados. Para nosotros es prioridad absoluta recuperar las relaciones con los Estados Unidos de América, con la Unión Europea, manteniendo naturalmente con los que hasta ahora han sido países que han estado más cercanos en el medio de esta situación. Nuestra apreciación es que la política exterior venezolana tiene que ser multipolar, que no podemos circunscribirnos a un polo cualquiera que esté sea de la geopolítica mundial, pero no tenemos ninguna duda, por razones históricas, por razones de cercanía, por razones de carácter comercial, pero además por razones prácticas que en el caso nuestro le daríamos prioridad a la Unión Europea, a los países de la Unión Europea y a los Estados Unidos de América. Ahora que menciona Estados Unidos de América, ¿cómo ve la posibilidad de que se flexibilicen las sanciones hacia la industria petrolera, las sanciones impuestas desde Estados Unidos? Como positiva, muy positiva, es injusto la aplicación de sanciones contra Venezuela, porque en definitiva afectan al venezolano común, pero no solamente es injusta, sino absolutamente inútil. Los propios americanos han señalado privadamente que no solamente en Venezuela, sino en los países que se han aplicado sanciones, estas no tienen ningún efecto para cambios de gobierno. Hay un estudio reciente que publicaron, que circuló muy poco, que muestra que en 100 años de sanciones aplicadas por los Estados Unidos, solo en un solo país, que fue Suráfrica, ha tenido efecto esta, ni en Irán, ni en Irán, ni en Corea del Norte, mucho menos en Cuba y en Nicaragua, y tampoco en Venezuela, han producido cambios de gobierno. De tal manera que nuestro llamado fervoroso a la clase política americana es que entienda que en el caso venezolano el levantamiento de las sanciones es una necesidad urgente, porque son miles y miles de millones de dólares que están retenidos y que pudieran servir para paliar buena parte de la crisis que enfrentamos. A lo interno, ¿en nuestro país hace falta diálogo, hace falta retomar esas conversaciones entre los sectores de la vida política? Por favor, es el único camino. En Venezuela no hay otra vía que no sea la del diálogo, la de reconciliarnos y la de construir en paz una alternativa diferente. ¿Por qué es tan difícil eso, diputado? Porque privan los odios, las rencillas, las mezquindades. Hay algo que yo hoy quisiera invitar, no solamente a los militantes de Acción Democrática, y no solo a los militantes de la oposición venezolana, sino a todos los venezolanos que hagamos un gran esfuerzo para que dejemos atrás tantas pequeñeces, tantas aspiraciones personales, y entendamos que lo grande, lo importante, es el país, el diálogo es necesario y fundamental. Insisto, no solo entre los sectores políticos, sino entre todos los sectores de la vida nacional. El país que queremos no se va a poder construir si no participamos absolutamente todos, empresarios, emprendedores, trabajadores, trabajadores, pero también quienes hoy militan en la oposición, quienes hoy militan en el oficialismo.